Lo importante es que el equipo terminó atacando, terminó generando mejores jugadas de gol que FAS. Para que un línea marque una falta a 50 metros de él, tiene que estar demasiado seguro. Si no, es arriesgar y ponerse en evidencia de un fallo muy grave. Porque un rival que esperó atrás, tuvimos muchos riesgos técnicos, la cancha una vez más nos perjudicó. Creo que con la entrada de Christian en el equipo tuvo mucho fútbol. Lógicamente no podías abrir a tantos hombres que estaban atrás, pero creo que empatamos merecidamente porque ellos tuvieron el gol al palo y después se defendieron bien. Alianza vino a proponer, no vino a echarse atrás, buscar el partido. FAS tuvo que empatar ya para terminar. Creo que a mano de esa vez sabemos que nos conviene ese empate a nosotros. Sabíamos que salir vivo de aquí era importante para cerrar en casa, pero esto no nos da seguridad. Tenemos que estar con los pies en la tierra porque sabemos que falta el partido de ida y no podemos relajarnos. Tenemos que trabajar el doble de lo que hicimos este día acá. No todo está perdido, pero la verdad que es lamentable perder de esta manera, hermano. Lo primero que dijimos es estar concentrados y nuevamente fallamos dos. Sabemos que nunca hemos ganado una etapa, pero tal vez se nunca puede llegar a su fin. ¡Suscríbete al canal!